¿Qué es este suceso en donde una menor de edad pierde la vida a consecuencia? Sí, bueno, primero decir que es un hecho cobarde y lamentable, hay que decirlo como su nombre lo es, es el que pierde una menor la vida de dos años. Es un ataque ahí en Medina donde están unas personas, unos adultos afuera de una casa habitación, pasan unos sujetos en un vehículo, empiezan a utilizar sus armas de fuego y es donde resultan dos personas heridas y la menor con impacto de bala. Al momento de ser trasladada llega directamente ya al hospital sin vida. Hay que decirlo así, es un ataque cobarde, que desgraciadamente era un ataque sobre una de las personas que se encontraban ahí. Va a ser de notación que en la casa se encontró bastante droga, bastante. Es un tema que ahorita se va a revisar con la procura breve.